El vuelo 111 de Swiss Air lleva ruta de Nueva York a Ginebra. Los pasajeros se acomodan para disfrutar del vuelo. Los pasajeros de clase ejecutiva y de clase económica no tienen ni idea de que hay algo que no está bien. Cuando la cabina se queda sin energía, algunos pasajeros se preocupan un poco. No hay de qué preocuparse, ya aterrizaremos. Pero en la cabina de mando las cosas no son así. Pude escuchar el tono de advertencia general y no tenía ni idea de qué significaba. El piloto trata de controlar el jumbo que va en caída. Por lo que se dan cuenta que les quedan pocos minutos de vida. Los desastres no pasan porque sí, son una cadena de eventos críticos. Descubran las decisiones fatales en esos últimos segundos catastróficos. Incendio en la cabina. 2 de septiembre de 1998. Golden's Bridge, Nueva York. 4.46 PM. Ray Romano, padre de tres hijos, irá a Europa en un viaje de negocios. Lynn, ¿está todo listo, cariño? En este momento... ¿Llegó la hora? Sí, cariño. Acababan de hacerlo socio en la firma de contadores en la que trabajó toda su vida. Él era un hombre muy... bueno. Nos vemos la otra semana. ¿Me llamas? Claro. 7.45 PM, hora del este, aeropuerto JF Kennedy de Nueva York. 215 pasajeros abordan el vuelo 111 de Swiss Air con destino a Ginebra, Suiza. Adiós. Ray Romano va en la fila 9, cerca del frente de él. ¿Tienes boleto? No. ¿No? ¿Se sentará contigo? Sí. Ah, muy bien. El capitán Urs Zimmerman y el primer oficial Stefan Lowe serán los que pilotarán el avión en este viaje nocturno de ocho horas de duración. Con 52 minutos en el aire, el vuelo 111 de Swiss Air va sobre la costa de Nueva Escocia, Canadá, a 10.000 metros de altura. ¿No sientes olor a algo? Sí, se siente un poco de olor a algo, pero no sé de dónde podría venir. ¿Está todo bien? ¿Has sentido algún olor últimamente en la cabina? No, no he sentido ningún olor, pero aquí se siente un olor raro, pero en la cabina no se siente ningún mal olor. No, ninguno. Debe ser el aire acondicionado. ¿Y qué tal si coloreamos el cohete espacial? Voy a buscar el rosado y el morado. Gracias, es perfecto. Gracias. Oye, ¿planeas hacer algo en casa? Iremos a pasear en velero en el lago Zurich. Esto no se ve nada bien. ¿Qué será? Para nada bien. Esto no me gusta. El Capitán Zimmerman decide aterrizar para que revisen el avión. Swiss Air 111, pesado, declara pan, pan, pan. Tenemos humo en la cabina de mando. ¿Requerimos regresar de inmediato a algún lugar conveniente? Por favor, sería quizá Boston. El control de tráfico aéreo le dice que Halifax es mucho más cerca que Boston, a tan solo 122 kilómetros de distancia. ¿Preferirían ir a Halifax? Afirmativo para Swiss Air 111, pesado. Preferimos Halifax desde nuestra posición. El aeropuerto se prepara para un aterrizaje de emergencia. Ya no hay humo, pero los pilotos quieren revisar el avión. Usan máscaras de oxígeno como medida de precaución y comienzan a descender. El Capitán encendió la señal de abrochar los cinturones. Tenemos un problema con el aire acondicionado y hay que corregirlo antes de continuar el viaje. Nos desviaremos hacia el aeropuerto de Halifax, en Canadá. Centro de control de tráfico aéreo Moncton, Nuevo Brunswick. Di un vistazo al radar para ver dónde estaba el avión y calculé que estaba a unos 20 minutos del aeropuerto. El trabajo de Bill Pickrell es guiar el avión para que llegue bien a Halifax. Sería una operación bastante rutinaria. En ese momento, ellos estaban perfectamente alineados para el acercamiento. Swiss Air 111, buenas noches. ¿Les puedo dar los vectores para que se preparen para la pista 06 en Halifax? Sí, los vectores para la 6 estarán bien. Swiss Air 111, pesado. Ok, es un acercamiento trasero para la pista 06. 48 kilómetros para llegar al umbral. Eh, necesitamos más de 48 kilómetros. Swiss Air 111, afirmativo. Viren a la izquierda y diríjanse a 0130. El avión va demasiado alto para poder aterrizar en Halifax a la primera pasada. Como regla general, a esa distancia del aeropuerto, lo ideal es que la aeronave baje a unos 3.000 metros. En este caso, ellos estaban a cerca de 6.000 metros o un poco más. Los pilotos vuelan en círculos mientras descienden más. Swiss Air 111, cuando tengan tiempo, ¿me podrían dar la cantidad de personas a bordo y la cantidad de combustible que les queda? Afirmativo, tenemos que botar algo de combustible. ¿Lo podemos hacer en esta zona mientras descendemos? Mi reacción fue la de dirigirme a mi colega y decir, oh no, debe botar combustible. Y después, de inmediato, vi en dónde sería seguro que lo hiciera. Y al mismo tiempo, mantenerlo cerca del aeropuerto. Pickrell sugiere que lo tiren sobre el aeropuerto o que se desvíen un poco sobre el océano. Los pilotos eligen el océano. Serán unos 16 kilómetros antes. Estén frente a la costa. Aún están a 40 kilómetros del aeropuerto por si tienen que llegar rápido al aeropuerto. Bueno, con eso estamos bien. Por favor, dígame, ¿dónde puedo comenzar a botar el combustible? El capitán inicia con el procedimiento de Swiss Air para cuando hay humo de procedencia desconocida. Interruptor de la cabina seleccionado. Confirme. Corta la energía innecesaria de la cabina. Disculpe, debemos preocuparnos por algo. No hay energía eléctrica y no funciona el aire acondicionado. No, no. El capitán nos aseguró que no hay de qué preocuparse. Es el procedimiento normal en un aterrizaje de emergencia. Un aterrizaje de emergencia. No hay de qué preocuparse. Aterrizaremos en un momento. ¿Le puede poner los cinturones de seguridad, por favor? Perdimos el piloto automático. No tenemos piloto automático. Por Dios, Estefan. Tenemos un incendio. Declara emergencia. Swiss Air 111 pesado. Declara emergencia. Entendido. Dios mío. El avión está a no menos de seis minutos del aeropuerto. Pude escuchar en el fondo el tono de alarma general de los pilotos y yo no tenía ni idea de qué significaba. 111 pesado. Comenzamos a botar combustible. Tenemos que aterrizar de inmediato. Swiss Air 111 enterado. Perdimos las pantallas principales de vuelo. Perdimos el transpondedor. No tenemos... Adelante, Swiss Air 111. Se perdió toda comunicación con el avión. Swiss Air 111 adelante. Los controladores de tráfico aéreo solo pueden seguir su rastro en el radar. Swiss Air 111 adelante. Vimos que el avión se alejó del aeropuerto y se dirigía hacia el oeste, por la costa. Y fue entonces que nos dimos cuenta de que algo salió terriblemente mal. Oh, Dios mío. Por favor, tenemos asientos en la parte de atrás. Vayan hacia allá. Mis compañeros les ayudarán. Humo en primera clase. Durante seis minutos, Bill Pickrell ve el rumbo errático del avión. Fue una sensación de impotencia. Estar ahí y no poder hacer nada al respecto. ¿V囉? Si, es Sport 101. No, 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 no. Si, es bueno. poje. ¡Gracias por ver! De pronto giraron hacia el sur, hacia el mar abierto Y... el avión desapareció Dios mío, creo que lo perdimos Creo que lo perdimos Suisseur, 111 adelante Suisseur, 111 Oh Dios La última posición del radar del vuelo 111 de Suisseur es a 9 kilómetros de la costa canadiense Al conocer la noticia, pescadores locales salen al mar en un intento por rescatar a algún sobreviviente No pensamos en nada para subirnos a los botes durante la noche Para ayudar lo más que se pueda Simplemente era lo que había que hacer A Wayne May Newell le toma una hora llegar hasta el lugar Se podía ver a los otros botes que ya estaban ahí Pero se podía sentir el olor del combustible del avión Y al acercarnos más se podía ver muchos restos flotando A 865 kilómetros de distancia en Golden's Bridge, Nueva York Lynn Romano ve algo en el noticiario El piloto pudo avisar que había humo en la cabina de mando Antes que el avión desapareciera del radar a 300 metros de altura Vi que hubo un accidente aéreo y que eso siempre me da escalofríos Hice la señal de la cruz porque quise orar por estas personas Ya sea que estuvieran vivos o muertos Nadie lo sabía para entonces Era un vuelo que iba desde Nueva York a Ginebra Tom, dinos qué ves y escuchas, ¿dónde estás? Entre más veía las noticias Más me daba cuenta que era su vuelo Durante toda la noche vehículos de emergencia se ubicaron a lo largo de la costa Esperando por posibles sobrevivientes Llamé al número 800 y dije Es el vuelo 111 de Swiss Air Su número de asiento era el 9F Aquí tengo toda la información Alguien tiene que decirme que él estaba en el avión ¿Era el 111? Yo sabía que era el mismo avión Lo que más vimos flotando era ropa Piezas de equipaje Zapatos Creo que una vez pasamos al lado de una parte del avión Probablemente una media docena de ventanas A un costado Y eso era lo más grande que vimos Wayne esperaba encontrar sobrevivientes Siempre hay esperanza Pero después de llegar y ver lo que flotaba Sabías que no quedaba nada Nada más Que no habría sobrevivientes La noticia devastadora se confirma al amanecer Las 229 personas a bordo del vuelo 111 de Swiss Air Perecieron Básicamente me dijeron que no había sobrevivientes Y realmente no recuerdo mucho después de eso Sentí como que toda mi alma abandonaba el cuerpo La Comisión para la Seguridad del Transporte de Canadá Lanza una investigación Larry Vance es el subdirector Tiene 31 años de experiencia como piloto Y 14 como investigador de accidentes aéreos Su punto de partida es la grabación del control de tráfico aéreo De hecho teníamos bastante información desde el principio Porque sabíamos que el avión se incendió Por así decirlo Y que los pilotos luchaban contra esa circunstancia Lo que nos interesaba era como se inició el fuego Como se extendió Y como al final lo daño Esa es la clave para nosotros Contestar esas tres preguntas En la investigación Podemos revelar Que hizo que un avión de pasajeros moderno Cayera en el océano Atlántico Matando a todos los que iban a bordo Los investigadores deben recuperar los restos del avión Antes de poder establecer la causa del fuego En el vuelo 111 de Suisse Más de 20 agencias de Canadá Estados Unidos y Europa Vienen a ayudar Efectos personales y restos del avión Salen a tierra A lo largo de 200 kilómetros de Costa Escabrosa Encontrarán restos humanos No puedo decirles cómo manipularlo Solo háganlo Y sigan con el trabajo Solo uno de los cuerpos se encuentra intacto Busos y vehículos submarinos Rastrean los restos del avión A 54 metros de profundidad Para nosotros era extremadamente importante Recuperar las cajas negras Porque es donde se tiene mucha de la Información básica de la cabina Así que estábamos ansiosos por recuperarlas Las cajas se encuentran intactas A los nueve días del accidente ¿Tenemos una lista de revisión para humo En el aire acondicionado? El equipo descubre que los pilotos sintieron un olor Y después vieron el humo Stefan Ya no hay humo Pero después que el humo desapareciera Regresó Y con llamas Switzer 111 Están autorizados para botar combustible Pero los investigadores se enteran de más No estaba la información de los últimos seis minutos En ambas grabadoras Así que eso nos decepcionó un poco Pensábamos que obtendríamos Toda la información hasta el momento de impacto Pero de hecho no fue así Las cajas negras no dan respuestas rápidas Pero Vance está seguro Que los restos del avión tienen más pistas Se requiere de meses para recuperar los restos del avión Y los efectos personales Se les dice a los familiares desconsolados Que pasen a reclamar los bienes de sus seres queridos La mortandad era indescriptible Quiero decir había valijas que parecía que las destrozó un demonio Pero también habían cosas que estaban en perfectas condiciones Que solo sacaron del agua Lynn encuentra la lista de compras que su esposo escribió en la mañana El hecho de que ahí estuvieran sus apuntes que pude leer Las revistas estaban intactas Pero ninguno de los pasajeros menos uno Y cuando les pregunté por qué Cómo pudo suceder Básicamente lo explicaron como la fuerza G Y ya saben yo Deseé no haber preguntado Al final se recupera el 98% del avión Pero está en más de 2 millones de piezas La tarea complicada de encontrar pistas Se facilita un poco porque el avión se accidentó No en tierra Sino en el agua Nos dio una oportunidad única Porque no muchas veces tendrás un evento En el que tienes un incendio En pleno desarrollo Y se extinga de una sola vez al instante Porque eso mantiene ese incendio En ese momento del tiempo La prioridad de los investigadores Es establecer en dónde y qué originó el incendio John Enns es el investigador de mayor rango En la comisión de seguridad Él dirige el grupo de incendio de la investigación Las primeras piezas que salieron Que se identificaron como daño por fuego Eran o de la cabina de mando O de la cocina de primera clase O de compartimiento de primera clase Así que buscamos en esa área Al ver que los restos dañados por el fuego Son de la parte frontal del avión El equipo decide que la mejor manera De comprender lo que sucedió Es reconstruyéndolo Como si de un rompecabezas gigante se tratara Los restos del avión se pegan A una plantilla de alambre de tamaño real A medida los pedazos se unen La imagen es cada vez más clara Recuerdo que vi el techo de la cocina Uno en particular Y vi todo el daño del calor Que iba desde el exterior Hacia el interior Lo que colocaba la fuente del calor Sobre la cocina La reconstrucción muestra Que el fuego no ardía en la cocina Si no fuera de la vista Sobre la cocina En el espacio del ático Que se extiende a todo lo largo del avión Ahí hay equipo electrónico Cableado Componentes del aire acondicionado Y material aislante En el ático no habían detectores de humo Y no era obligación tenerlos Los pasajeros no tenían la más mínima idea De qué era lo que sucedía Hasta que el fuego atravesó el cielo falso E incluso eso Solo habría sucedido en la cocina de primera clase Quizás solo en la sección de primera clase En la parte trasera del avión En la clase ejecutiva Y en la clase económica No tendrían ni idea De que algo no estaba bien Un mamparo divide el ático en dos compartimentos Con un túnel pequeño Para que pase el cableado Al comprender Quién podía sentir el olor del humo Y cuándo Por las grabaciones de las cajas negras ¿Se puede sentir el olor en la cabina? No, en la cabina no se siente nada Y al observar el daño del fuego En la reconstrucción El equipo establece Que el fuego comenzó En el compartimento del frente Sobre el techo de la cabina de mando Donde los pilotos sintieron el olor Casi de inmediato De haber iniciado detrás de ese mamparo Habría causado más daño Más hacia atrás del fuselaje Y la gente en la parte de atrás del avión Habría sentido el olor del humo Antes que las personas en la cabina de mando Ahora ya saben dónde inició el fuego Tienen que averiguar cómo comenzó Una de las cosas que buscamos Por supuesto Es si hubo o no mano criminal Una inspección detallada De los restos Sugiere que la hubo Al principio de la investigación Comenzamos a encontrar Lo que parecía ser un perdigón De un cartucho de escopeta Lo que sostiene las bolas de metal Estaban por todos lados En los asientos En los respaldos Y pensamos Bueno alguien en el avión Las disparaba ¿Por qué lo hacía? Se preguntan si el fuego Era parte de un atentado terrorista Que alguien abordara el avión Con una escopeta Hasta que descubren Qué había en el compartimento De carga del avión Resultó que eran puntas de bolígrafos Esas cosas pequeñas Redondas que se ponen En el extremo del bolígrafo Había decenas de miles De esas cosas El avión impactó el mar Con tal fuerza Que disparó Las bolas pequeñas Desde el compartimento De carga Y éstas Hasta la cabina De mando Al descartar Acto criminal Vance y su equipo Tienen que considerar Otras causas Probables Del incendio Del vuelo 111 De Switzer Sabemos Donde comenzó El fuego Que fue Sobre el cielo Falso En la zona De la cabina Entonces se comienza A buscar fuentes De ignición En esa zona Y de inmediato La que viene a la mente Por ser tan obvia Es el cableado El avión Tiene 250 kilómetros De cableado Se recolectaron 3.000 piezas Del sitio Del accidente Jim Foote Investigador De accidentes aéreos Sabe que la tarea De su equipo Es enorme Primero Tiene que tratar De identificar De donde viene Cada cable Los cables B Básicamente Eran de la parte De atrás De la puerta De la cabina De mando Así que esos cables Nos interesaban Se quería cualquier cable Que comenzara Con la letra B Ahora Examinaremos Cada centímetro De ese cable El equipo De Jim Busca aislante Dañado O lugares Donde no hubiera Aislante Para ver Si pueden encontrar El cable Que inició El fuego Cualquier cable Si este se frota Con una pieza De metal Entonces El aislante Se desgasta Y si tiene energía Entonces se puede Tener un evento De arco Cuando toque Esa estructura Un evento De arco Es una descarga Eléctrica Que salta De un cable Vivo Que esté expuesto Al igual Que un relámpago Pequeño Crea un rayo De fracciones De segundo Y de gran Intensidad De calor Este arco Derrite Las fibras De cobre Del alambre Dejando Una bola De cobre Muy característica Estas son Las bolas De cobre Que el equipo Busca Encuentran 20 segmentos De alambre Que hicieron Arco La mayoría De ellos Estaban Sobre el techo De la cabina De mando Y cualquiera De ellos Pudo desatar El fuego Ocho De los segmentos De alambre Llevaban energía Al sistema De entretenimiento Personal En vuelo De última generación Que se instalaron En las cabinas De primera clase Y de clase Ejecutiva Un año Antes del desastre Pero a pesar De pruebas Exhaustivas Los investigadores No pueden señalar Cual evento De arco Desató El infierno Estábamos Bastante decepcionados Con todo El esfuerzo Que hicimos Todo el material Que recuperamos Que no aislamos Nosotros mismos Que nos llevara Hasta El evento Principal El análisis Del cableado Llega a su fin Jim Foote Está resignado A no encontrar El arco Que inició El fuego Pero al guardar Las cosas Le da un último Vistazo A uno de los cables Del sistema De entretenimiento En vuelo Que hizo arco No los manipuló Tan cuidadosamente Como lo hizo Antes Así que abría Los extremos Que estaban Todos estrujados Comencé a desenrollar Todos estos cables Y miren Lo que encontré Una segunda marca De un arco En el mismo costado De uno de los otros Que ya habíamos visto Larry Mira esto Conocía lo suficientemente Bien estos cables Jim también Y cuando vi en el microscopio Y vi ese arco pequeño Pensé Vaya Esto es Lo encontramos Jim lo encontró Para confirmar Que este es el arco Que inició el fuego Lo colocan En la maqueta Del sistema De cableado De una cabina De mando Hay muchos cables Que atraviesan El techo En esa sola Y estos Están sujetos A un soporte Metálico Y creemos Que este cable Se rasgó En ese soporte Los aviones Están sujetos A vibraciones Constantes Mientras vuelan A más de 900 Kilómetros Por hora Los investigadores Creen que la vibración Hizo que se rasgara El aislamiento Del cable Se dañó Permitiendo Que este Hiciera arco En el soporte Metálico Al final Llegamos A la conclusión En nuestras mentes Y casi al instante De decir Que ese Tenía que ser Porque sabíamos Por el posicionamiento De esos cables Que donde se encontró El arco Era exactamente Donde él sabía Que el fuego Había iniciado El equipo El equipo Estaba preocupado De que el sistema De entretenimiento En vuelo No se instaló Adecuadamente Como precaución Suisse 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 Retiró Suisse No esencial De toda Su flota Los investigadores Encontraron La fuente Del fuego Del Swiss Air 1-11 Pero había Más preguntas Que querían Responder Ellos sabían Que los pilotos No podían Prevenir El fuego Tenían Que saber Si pudieron Evitar El accidente Como investigadores Tenemos que decir Bajo que circunstancias Estaban Estos pilotos Que provocó Que hicieran Lo que hicieron Lo que resultó En la pérdida De la Aeronave Fans Y su equipo Revisan Minuciosamente Las decisiones Que ellos tomaron En los minutos Previos Al impacto Las grabaciones De las cajas Les dicen Que la cabina De mando Se llenó De humo Y fuego Momentos Después Que los pilotos Apagaran El excedente De energía A las cabinas De los pasajeros Una de las cosas Que apagaron Son los ventiladores De recirculación Que están En la parte De atrás Y eso hizo Que cambiara Todo el flujo De aire Para el fuego Estos ventiladores Hicieron que las llamas Atravesaran El manparo Del área De la cabina De mando Una vez Las apagaron Las llamas Cambiaron De dirección Solo fue Así Cambió En Un momento El fuego Ardió Sobre la cabina De mando Quemando El cielo Falso Y deshabilitando Sistemas críticos Del avión Arruinó Casi todos Los instrumentos Que los pilotos Usan Para controlar El avión Para volar Para mantenerlo En posición Para saber Donde es arriba Y donde es abajo Todos esos instrumentos Fallaron Casi al mismo tiempo El avión dañado Ya no podía volar Pero no se culpa A los pilotos Por haber cortado La energía De las cabinas De pasajeros Ellos seguían Los procedimientos De Swissair Para hacer frente Al humo De origen Desconocido Al final Hubo una decisión Crítica Que los pilotos Tomaron En los minutos Antes del accidente La cual fue Muy criticada Aún hay dudas De si los pilotos Tardaron demasiado En intentar Un aterrizaje De emergencia Los investigadores Dicen que giraron Hacia Halifax Pero después Volvieron a dar La vuelta Para botar Combustible Sobre el mar La decisión De los pilotos De botar Combustible Le agregó Minutos Al vuelo Era un procedimiento Que pudieron Dejar de hacer Los investigadores Quieren saber Si este desvío Le costó la vida A 229 personas A bordo Entonces ¿Cuál era La altitud inicial? 10.000 metros Ellos calculan Que para un acercamiento Directo a Halifax Los pilotos Debieron comenzar A descender Desde el momento Que declararon Pan, pan, pan Pero en ese momento Ellos no sabían Que Halifax Era una opción Además Un avión En buen estado Necesitaría De 13 minutos Para descender El de ellos Solo tenía 10 minutos más Por volar Para cuando Decidieron Que tirarían Combustible Igual no llegarían A Halifax Se estrellarían En otro lugar La decisión La decisión De tirar O no combustible No hizo ninguna Diferencia En cuanto a Si vivirían O no El capitán Urs Zimmerman Y el primer oficial Stefan Lowe Están libres De toda responsabilidad En el accidente Del vuelo Suicero 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 111 El equipo De investigación Reconstruyó Exitosamente La parte Del frente Del avión Estableció Donde Se inició El fuego Y encontró El arco Que lo desató Pero saben Que una simple Chispa No hizo Que el avión Se cayera Para evitar Incendios Futuros El equipo Tenía que averiguar Que fue Lo que se quemó La amenaza Para el avión De hecho Era lo que Alimentaba El fuego Si tienes Material Inflamable En abundancia Que es capaz De quemar El aeroplano Esa es La verdadera Amenaza Todos Los materiales En los aviones Estadounidenses Tienen que pasar Las pruebas De inflamabilidad De la autoridad Federal de aviación Antes de poder Utilizarse Pero algo En el ático Del vuelo 111 De Swiss Air Es bastante Inflamable No se me ocurre Nada que haya En esas áreas Que provoquen El fuego Ponen su atención En el material Brillante y metálico Que cubría El aislante De fibra De vidrio MPET Comúnmente Conocido Como Miler Metálico Recuperamos Algo De ese Material Aislante Flotando En el océano Del Miler Metálico Y habían Piezas Pequeñas Lo que supusimos Pero había Marcas De quemadura Mostraba Señales De fuego El El Miler Metálico Se instaló En 699 Aviones Registrados En los Estados Unidos Si fue Lo que Avivó El fuego Todos Esos Aviones Estaban En riesgo Recuperamos Suficiente Que No Se quemó Así Que Tomamos Un pedazo Pequeño Lo colocamos En el suelo Del hangar Y lo quemamos Con un cerillo Dios Mío Mira eso Es increíble Y para nuestra sorpresa Ardió violentamente Era muy Inflamable Y pensamos Vaya Este avión Está lleno De esto Vance Está seguro Que el Miler Metálico Avivó El fuego En el Swiss Air 111 Si Creemos Que Localizamos Lo que Pudo Ser El problema El Informa De inmediato A la Autoridad Federal De Aviación De los Estados Unidos Causó Fuego Ellos Probaron Con fuego El Miler Metálico Hace Más De 10 Años Y Pasó Para Poder Ser Utilizado Una De Las Cosas Que Hicimos Fue Recapitular Y Revisar El Historial De Este Miler Metálico Para Ver Si Hubo Alguna Oportunidad En la Que Se Identificara Como Un Material Peligroso Y De hecho Encontramos Varios Eventos En Los Que El Miler Se Incendió En Aviones Como Resultado De Estos Fuegos Anteriores Mcdonald Douglas Fabricante De Aviones Sugiere Que Había Que Quitar El Miler Metálico De Todos Sus Aviones Cuatro Años Antes Del Accidente De Suicero La Autoridad Federal De Aviación De Los Estados Unidos Había Vuelto A Hacer Pruebas Al Miler Metálico Y Descubrió Que Era Inflamable Pero No Lo Prohibieron El Hecho Es Que Ninguno De Ellos Causó Pérdida De Vidas Si Alguno De Estos Accidentes Anteriores Hubiera Resultado En Fatalidades En Cadáveres Entonces Quizá Habrían Actuado Diferente Ahora La FAA Cadáveres 229 Volvieron A probar El Miler Metálico Y Lo Sometieron A Condiciones De Vuelo Mucho Más Realistas No Pasó La Prueba La FAA Dio Cuatro Años A Las Aerolíneas Estadounidenses Para Removerlo De Sus Aviones Sabemos Que Obtuvimos Resultados Porque Sacamos Sangre Del Agua Había Personas Muertas Y Entonces Se Le Puso Atención Y Después Pudimos Avanzar Con Nuestro Mensaje De Seguridad Y Lo Aceptaron La Investigación Del Swiss Air 111 Era La Más Larga En La Que La Comisión Para La Seguridad De Transporte De Canadá Alguna Vez Realizó Tomó Cuatro Años Y Medio En Completarse Utilizando La Información Detallada Que Los Investigadores Descubrieron Ahora Podemos Revelar Con Precisión Lo Que Sucedió En el Swiss Air 111 Y Que Fue Lo Que Los Pilotos Enfrentaron En Los Minutos Previos Al Impacto 21 Minutos Antes Del Desastre Un Cable En El Ático Hace Arco Y Da Fuego Al Miner Metálico Los Pilotos Sienten Un Olor Extraño Pero Creen Que Es Problema Del Aire Acondicionado 18 Minutos Antes Del Desastre Al Ver El Humo Deciden Aterrizar Y Se Dirigen Hacia Halifax 16 Minutos Antes Del Desastre Ventiladores De Aire Acondicionado Succionan El Fuego Del Ático Hacia La Parte Trasera Del Avión Esto Saca El Humo De La Cabina De Mando 11 Minutos Antes Del Desastre Mientras Dan Vueltas Para Descender Los Pilotos Eligen Alejarse Un Poco Más Y Botar Combustible Sobre El Océano Ellos No Saben Qué Sucede En El Ático Ocho Minutos Antes Del Desastre El Capitán Corta La Energía De La Cabina Esto Apaga Los Ventiladores De Aire Condicionado Lo Que Permite Que El Infierno Arda Directamente Sobre La Cabina De Mando Siete Siete Minutos Antes Del Desastre Las Llamas Destruyen El Sistema De Piloto Automático Y Hace Que Los Pilotos Vuelen Manualmente En Cuanto Se Dan Cuenta De Lo Enorme Del Problema Los Investigadores Sospechan Que El Capitán Simmerman Combate El Incendio Y El Primer Oficial Lowe Es Quien Vuela El Avión Seis Minutos Antes Del Desastre El Fuego Desactiva Las Fantallas De Vuelo Las Comunicaciones El Control De Tráfico Aéreo Y Las Cajas Negras En El Calor Abrazador El Primer Oficial Lowe Lucha Por Mantener El Control Pero El Avión Ya No Se Puede Volar Los 229 Pasajeros Y Tripulantes Mueren Para Asegurar Que No Hay Más Pérdidas De Vidas La Comisión Para La Seguridad En El Transporte De Canadá Hace Las Recomendaciones Muchas De Las Cuales La Industria De La Aviación Adoptó En Todo El Mundo Ellos Sugirieron Que Se Rediseñaran Los Procedimientos Para Enfrentar Humo De Origen Desconocido Nuestra Recomendación Era Que Si se Tiene Humo O Algún Olor En El Avión Hay Que Asumir Que Es Fuego Que Está Fuera De Control Hasta Que Se Prueba Lo Contrario Y Y Que Eso Penetro Grandemente En La Comunidad De La Aviación Mucho Mejor De Lo Que Lo Hizo Antes Del Swissair 111 El Mayor Éxito De Los Investigadores Fue La Prohibición Del Mailer Metálico Inflamable Sabemos Que Como Resultado De La Investigación Swissair 111 Materiales Que Se Utilizaban En Aviones Ya No Se Usan Más Así Que Se Hizo Un Buen Trabajo Y Se Tomaron Acciones De Seguridad Bastante Buenas Y Aunque El Mailer Metálico Ya No Se Utiliza En Los Países Occidentales Aerolíneas En Algunos Países En Vías De Desarrollo No Han Logrado Removerlo De Sus Aviones Por Lo Que Aún Hay Vidas En Riesgo Los Siguientes Pasos Para Hacer Más Seguros Los Viajes Aéreos Podrían Tomarse Después De Otro Accidente Trágico Tiene Que Haber Otro Evento Que Enfoque La Atención De La Gente Y Entonces Habrá Que Decir Se Los Dijimos Y No Lo Arreglaron Ahora Es Mejor Que Lo Arreglen Porque Volverá A Su Sede Trabajo Trabajo Trabajo